El gerente de seguridad ciudadana del municipio Tarapotino refirió que quienes encabezaron los enfrentamientos entre los barristas de los equipos de Alianza Lima y la U son gente de malvivir. Esto en la ciudad de Tarapoto se está dando con mucha frecuencia que los supuestamente hinchas dicen ser, entre ellos están camuflados mucha gente de malvivir. Ya se tienen algunas coordinaciones con la policía en las que se ha podido o se está tratando de identificar a quienes son los líderes de estos grupos de pandilleros quienes con este mal dicho hinchas y celebrar el campeonato que ha logrado el club Alianza Lima, entonces van a hacer distintas caminatas por la avenida de la ciudad y logran alterar el orden público. El funcionario refirió que los sujetos se aprovechan de estos enfrentamientos para saquear negocios, crean temor en la población. La gente a veces suya, cierran su negocio porque ellos tratan de, en esos momentos en los que se juntan estos grupos, tratan de asaltar, robar a las personas sus celulares, entran a los negocios, entonces están haciendo una mella a la tranquilidad. En la policía y en el serenado están ya tratando de identificar a las cabecillas de estos grupos de delincuentes, hay que llamarlos así, porque no son hinchas. Entonces hay que separar a los hinchas reales y verdaderos quienes participan de estas movilizaciones de repente con el afán de saber que ha ganado su equipo, pero de una manera tranquila y organizada. Contra ellos no estamos, estamos contra estas personas que alteran el orden público y atentan contra la tranquilidad de la ciudadanía y de los negocios en su totalidad en la ciudad de Taraporte. Gracias. 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 Gracias.